Buenos días, mi nombre es Mauricio Pedraza, soy residente de cirugía general de la Universidad del Bosque, miembro residente del American College of Surgeon y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía. Agradezco mucho al presidente del capítulo de Futuros Cirujanos, el doctor Luis Felipe Cabrera, por esa amable invitación. El día de hoy vamos a hablar de cómo escribir un artículo científico, unas habilidades no clínicas para los cirujanos. Para comenzar, debemos definir que un artículo científico es una comunicación que es original, que puede ser escrita y representa unos resultados de una investigación científica y tiene un objetivo claro que es compartir los hallazgos con una comunidad. La importancia de realizar un artículo científico es que puede desarrollar una carrera académica, puede generar una búsqueda de recursos para crecimiento tanto personal como grupal y va a generar una interacción con pares que va a fortalecer su educación. Para hacer esto, uno debe generar unos hábitos que se dividen en dos momentos, unos hábitos a nivel personal y unos hábitos a nivel grupal. A nivel personal, uno debe ser proactivo, debe tener unos objetivos claros, unas metas puntuales y debe organizar su tiempo. Y a nivel grupal, debe pensar siempre en el ganar-ganar. Eso quiere decir pensar en que tanto yo como mi grupo de compañeros va a tener un reconocimiento y una ganancia secundaria. Esta puede ser tanto a nivel académica como a nivel económica. También se debe tener en cuenta que uno debe comprender y luego ser comprendido. Esto es una base fundamental para el trabajo en equipo. Y por último, la sinergia. Siempre debemos buscar a personas que nos fortalezcan nuestras debilidades y que nos ayuden a crecer. Siempre uno debe empezar con una lluvia de ideas. Y esa lluvia de ideas, uno debe tener claro que no hay idea mala. Solo hay una idea que no ha sido bien desarrollada. Lo siguiente que debes tener es una organización. Y para empezar con esto, uno puede hacer un esquema mental. Esto se puede dividir en unos horarios en los cuales tú debes generar unos tiempos específicos. ¿Por qué? Porque es el momento donde vas a requerir mayor concentración. Nunca olvidar que estos tiempos ojalá fueran cortos, pero muy sustanciosos y que generen una gran motivación en la persona. Cuando uno dedica mucho tiempo a grandes proyectos, probablemente la motivación va a disminuir. Entonces lo ideal es trabajar tiempos cortos, pero siempre teniendo una cosa clara en mente y es que debe ser una práctica que debe ser regular. Y lo segundo es que siempre debes tener persistencia en los proyectos. Muchas veces los investigadores pueden tener frustración al momento de desarrollar alguna idea. Sin embargo, cuando persisten en el desarrollo de esto, pues lo logran. Entonces la regla número uno va a ser crear bloques de horario en su calendario normal, tipo cita, con el fin de que usted mentalice siempre un tiempo específico para desarrollar su trabajo. Lo siguiente que debes tener en cuenta es los tipos de artículos viéndolo desde la perspectiva de una revista. Básicamente hay dos. Los artículos que son con invitación. Otro grupo son los propios. Estos corresponden aproximadamente al 90% de la situación en la que se encuentra la mayoría de los investigadores. Para desarrollar un artículo, la estructura clave siempre va a ser el título y resumen las palabras claves, la introducción, los métodos, resultados, discusión, conclusión, los agradecimientos, las referencias y el material suplementario. Para comenzar, uno debe tener claro las figuras y tablas que uno va a presentar porque es mucho más fácil desarrollar un tema. Después de esto, lo que recomendamos es pasar a la parte de los resultados, los métodos y la discusión. Esto les va a ayudar a generar un hilo conductor mucho más fácil de desarrollar y que los investigadores pueden tener la facilidad de utilizarlo. Posterior a eso, uno debe realizar la conclusión del artículo y por último la introducción. Finalmente, el título y el resumen las palabras claves son lo que deja uno para el final. Entonces vamos a empezar a ver que en las tablas y figuras, siendo estas las primeras que vamos a desarrollar, hay unos problemas muy frecuentes, que es que se realizan unas tablas que son sumamente complejas, con múltiples variables, que no están unanimizadas. Tablas que presentan efectos especiales, que generalmente puede ser de mal gusto porque se ve mal al momento de presentar en un concepto científico. Y lo otro es que los datos que están en las tablas son diferentes a los escritos, que esto es algo que habla de que falta mucho trabajo en un artículo de investigación. Las claves para desarrollar las tablas son, primero diseñe las variables que vas a la tabla, luego colóquenle unos títulos que sean llamativos, puntuales y claros. Y por último la numeración de las tablas. Los diseños deben ser siempre limpios, con una fuente elegible, espacios entre las columnas y las filas. Siempre unifique los decimales, recuerde los títulos y siempre colocar los pies de figura. Cuando vas a desarrollar los resultados siempre hay unos problemas muy puntuales, que son resultados muy extensos, que se colocan hallazgos no relevantes, que son difíciles de leer, que se repiten los datos de las tablas, que es un problema muy frecuente y que es algo que para eso fueron diseñadas las tablas. Que no tienen encabezados, entonces no ayudan a que el lector tenga un hilo conductor sobre el artículo. Una de las claves más importantes de los resultados es que usted está respondiendo el qué. Siempre los debe redactar en pasados y debes apoyarte de guías como son las de Stroop y Consort. Sin embargo, dependiendo de la revista a la que usted esté apuntando, hay diferentes tipos de guías. Resultados van a ser las consecuencias de los métodos. Debemos responder las preguntas que nos planteamos en la investigación y no se deben incluir resultados que no vayan a ser discutidos. Dentro de la metodología, los problemas más frecuentes es que son unos métodos que no son claros, que incluyen los resultados y que no siguen las guías de los autores. Las claves de cómo es redactar unos métodos es que se debe responder el cómo se realizó el estudio. Siempre se deben redactar en pasado y por lo menos usted siempre debe responder el quién, o sea, la población en estudio, a quiénes se incluyó y a quiénes se excluyó. El cómo, o sea, el tipo de diseño de estudio, qué esperamos encontrar y qué se hizo con los datos. En cuanto a la discusión de los problemas más frecuentes es que no discute, simplemente repite los mismos resultados. La clave de esto es que con una revisión bibliográfica amplia usted pueda comparar lo que usted hizo. Entonces, la clave para hacer una discusión es que uno, estas se pueden redactar en pasado, presente y futuro, pero siempre le es clave que usted lo haga de una manera estructurada. Usted interpretar, analizar y comparar los resultados. Un punto que siempre se ve es que no se analiza lo que se encontró. Simplemente se hace una comparación, pero también es importante que los autores interpreten el porqué de su resultado y si ellos coinciden con lo que ellos esperaban o no. Asimismo, es algo muy frecuente encontrar que siempre se van a coincidir los datos del investigador con lo publicado, pero no está mal y también es de suma importancia cuando estos difieren. Y esto es lo más importante para la parte científica. Es clave que usted también incluya las limitaciones porque esto habla de la claridad que usted tiene sobre su artículo. Y al escribir usted limitaciones, esto no es que está diciendo que su artículo sea malo, sino que habla de que sus fortalezas son muy puntuales porque fue en lo que usted investigó. Siempre recordar que se deben utilizar frases cortas, muy puntuales. En cuanto a las conclusiones, la más frecuente es que son conclusiones inventadas, o sea que no tiene nada que ver con lo que se inventó o simplemente fue tomado de otro tipo de artículo y se abstrae que porque el tema es similar a lo que usted está investigando, la conclusión va a ser lo mismo. Pero esto no es así. Y otro gran error es que es una copia y pega el resumen, en que eso es totalmente garrafal. ¿Por qué? Porque la conclusión que usted presenta en el resumen es una síntesis de la conclusión global. Claves. Debe estar escrita en presente. Usted puede hacerlo de tres a cinco frases en las cuales usted sintetice cada parte de su estudio. Siempre deben estar ligadas a la pregunta de investigación, que es algo que no se puede perder. Debe ser basada en lo que usted encontró y deben transmitir el impacto de los hallazgos. Un problema siempre de los artículos es que los autores no logran transmitir todo lo que han encontrado. Entonces en las conclusiones esto se pierde. ¿Por qué? Porque simplemente presentan un resultado, pero no muestran el impacto del resultado. Entonces esto es importante que ustedes lo manifiesten al momento de redactar un artículo científico. En la introducción siempre es un error frecuente que se pretende dar una clase de historia. Pretenden dar todo un contexto histórico cuando de pronto ese no es el objetivo del artículo. Si el objetivo del artículo es manifestar el trazo histórico de algún procedimiento, de alguna patología, claramente ahí sí tendría cabida. Pero en el global de los artículos se puede mencionar uno o dos datos que consideran fundamental, pero más allá sería dañar la introducción. Otro error muy frecuente es la autocitación excesiva. No está mal reconocer los propios trabajos y más cuando estos son de gran impacto en especial a nivel nacional o a nivel mundial. Sin embargo, cuando usted comienza a repetir tres o cuatro o cinco publicaciones propias, pues va a generar un sesgo en esta nueva publicación. Lo otro es que el número de referencias de la introducción siempre debe ser corta. De tres a cinco referencias es un número adecuado, ya que es una parte muy puntual. Otro punto que es grave y que se ve frecuentemente es que se generan unas introducciones muy ostentosas, como el primer descubrimiento. Este es el primer procedimiento. Desarrollo innovador de. Pero a lo largo del artículo esto se pierde porque se da a conocer de que no es un desarrollo innovador, sino de pronto es una modificación. Entonces, de pronto tener un poco más de humildad y puntualidad al momento de hacer una introducción va a generar que su artículo llame más la atención. Las claves es siempre responder el por qué. Listo, debe estar escrito en pasado o se puede hacer en presente perfecto. Debe ser clara, llamativa y coherente. Responda cuatro cosas siempre. ¿Qué se conoce? ¿Qué no se conoce aún? ¿Qué pregunta se va a contestar? ¿Y cómo se va a responder? Esa es una clave que la introducción que usted va a realizar va a quedarle perfecta. En cuanto a las referencias, el error más frecuente es que no se revisa la guía de los autores de las revistas. Dependiendo de cada revista, cada una pide un tipo de normas para la situación. Cuando estas no se leen, pues no se van a aplicar. Entonces, claves. Utilice referenciadores conocidos. Pueden ser como los que les colocó acá. Mendeley, Sotero, Snow, Citavi, Bipmi. Y también utilice, cuando va a hablar sobre un tema, utilice autores conocidos en el tema. Esto habla de que su conocimiento sobre lo que está investigando es mayor. Porque conoce quiénes son los principales ponentes. Sin embargo, no debe reconocer y no debe desconocer que hay artículos muy buenos, de pronto de autores no tan conocidos en el tema, pero que están muy bien redactados. Estos artículos son los de mayor importancia para incluir. En cuanto al título, nuevamente. No pueden ser títulos extensos, no pueden ser ostentosos, suntuosos, que generen muchas expectativas, pero que a la larga no tengan mayor impacto. Claves, que sea breve, informativo y atractivo. Evitar abreviaturas o jergas coloquiales. El lenguaje debe ser apropiado y descriptivo, en el cual usted manifieste cuál es la población de estudio, las enfermedades o las condiciones que usted está describiendo y el diseño del estudio. El resumen. Nuevamente, el mayor de los problemas es que no se basan en la guía de los dos autores. Entonces, algunas revistas utilizan resúmenes que son estructurados y otras no estructuradas. Algunas tienen un límite de número de palabras, otras colocan es un límite de número de frases. Otro error muy frecuente es que es una copia y pega de otros artículos. Entonces, los datos no van a coincidir con los de su investigación. Y recordemos que una de las maneras de uno leer artículos científicos es eso, rápidamente leer el abstract y eso le da una idea. Pero si usted comienza y da una idea errónea a sus lectores, pues va a perder una gran población científica. Claves. Identificar si es un tipo de resumen estructurado o no estructurado. Si usted debe incluir el objetivo, los alcances del estudio, si se debe incluir en los problemas, las hipótesis, los métodos, resultados principales y la conclusión sintetizada. Las palabras claves. Los problemas más frecuentes y que se ve es que son términos que no son mesh. Entonces, identifíquese en la guía de los autores que generalmente le van a pedir eso. Que todos los términos sean mesh. Incluso algunas revistas han optado porque han incluido en su plataforma un nuevo algoritmo para identificación de palabras mesh. Entonces, esto es importante. Entonces, claves siempre se deben utilizar porque esto va a indexar la búsqueda de su artículo. Y lo segundo es que esto va a dar una idea del contenido. Al final, siempre es recomendable que usted tenga una lista de chequeo como las que recomiendan en Consort o en Strofe. Y entonces, esto le va a permitir a usted hacer tres cosas. Una secuencia lógica, un mensaje claro y esto va a hacer que sea fácil de leer el artículo que usted va a presentar. Otro punto clave que siempre se olvida es la carta de presentación. Este puede ser uno de los puntos más importantes al momento de decidir si su artículo va a ser aceptado o no. ¿Por qué? Porque esta es la única oportunidad directa de comunicarse usted con el editor. Incluso muchos autores prefieren, previo a desarrollar el artículo y a tener una idea clara, comunicarse con la revista y manifestarles la idea y cómo va a ser el tipo. Y el editor le puede ayudar y guiar a usted y decirle si es uno de los tipos de artículos que ellos están buscando. O si él mismo les puede recomendar un nuevo planteamiento para el problema antes de desarrollarlo. Esta es una idea muy importante y que les va a dar a ustedes una claridad y una fortaleza muy grande para el momento de desarrollar su artículo. La carta siempre debe ser concisa, educada, personal y profesional. Siempre les recomiendo que preséntense quiénes son, quién es el grupo de investigación, cuál es el hospital donde se está trabajando, de qué país son ustedes. También se puede presentar y mostrar si ese artículo fue presentado en algún congreso, porque esto le da un peso de que ya tuvo una revisión científica por unos pares y que les pareció un tema llamativo. Entonces usted siempre va a incluir qué se hizo, o sea, el tema principal, el por qué, por qué cree que es adecuado para la revista. Esto es algo que siempre se olvida y que usted sabe que usted no está hablando con un robot, usted está hablando con una persona a la cual usted también le pueda llegar a hacer entender el mensaje que usted quiere transmitir. Entonces esto es de gran relevancia. Y lo otro es que hay un factor importante, es el por qué merece ser publicado. Desde la perspectiva de cada uno de los autores, usted puede hacerle entender a su editor, por ejemplo, una escala que usted desarrolló que de pronto en su población le va a generar un impacto, ya que le va a diferenciar la mortalidad en cierto tipo de pacientes. Entonces por eso en su población es importante. Y al usted globalizarlo mediante una publicación, pues va a poder acceder muchos más médicos a este tipo de publicaciones. Entonces esto puede ser una buena manera de que la carta de presentación llegue directamente al editor y le gane usted puntos para la publicación en revistas de altos impactos. Errores más frecuentes. Copiaron el resumen. Entonces lo único que escribieron fue nosotros los autores, copian y pegan el resumen y esto no llama para nada la atención de los editores, entonces rápidamente rechazan esas publicaciones. Un tema que es bastante álgido en el momento de investigar, quiénes deben firmar el artículo, quiénes deben ser los autores. Múltiples revistas y múltiples autores han intentado descifrar esto y se han dado cuenta que dependiendo de las regiones esto cambia. Entonces siempre debe ser autor el que contribuye sustancialmente con la idea del artículo, con el diseño, la concepción, adquisición de los datos, análisis, interpretación, redacción del borrador, revisión del artículo. Quien no debe ser un miembro, el que solo genera una asistencia técnica, por ejemplo, revisión del idioma, revisión de la ortografía. El director del departamento solo por serlo y no aportar en nada, pues no debería ser un coautor. Los financiadores de los estudios y por último los recopiladores de datos únicamente. En cuanto a las posiciones de la publicación, quién debe ser el primer y quién debe ser el último autor. El primer autor siempre debe ser el que tiene la idea del trabajo, el que planificó, el que lideró la ejecución del mismo. Y el último autor generalmente va a ser el que hace una revisión crítica. Entonces el primer y el último autor van a ser las personas de mayor conocimiento y de mayor relevancia en la publicación. Además, siempre recordar que el último autor es el que certifica que el artículo está listo. Entonces el último es que, por favor, nunca se rinda. Todos se enfrentamos al rechazo. Acá en esta imagen tenemos enfrente de ustedes a tres premios Nobel y que todos revieron un rechazo de sus publicaciones científicas que actualmente tienen un gran impacto en la medicina y que, aunque fueron rechazados, ellos no se rindieron. Y ese es un mensaje que debemos tener nosotros. No rendimos. Muchísimas gracias. Estas son mis redes sociales. Quedó atento a sus dudas. Gracias. 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 Gracias.